Ah, sí, ¿vos sabés que se me quedó trabada la poronga en la puerta y no sé sacarla? ¿Cómo? Si no estás viendo, decíme. Que se me quedó el pito atorado en la cerradura y no la puedo sacar. Bueno, mirá, ¿me podés dar tu infección? Sí, me lo venís a tocar un rato, ¿querés? ¿Cómo? Si me lo venís a tocar un rato, ¿querés? Dale, boludeada, dale. No, no, yo no estoy boludeando. Si usted me está llamando por número oculto y me está pelotudeando. No, no, yo no recibí nada, hola. Encima corta el puto. Encima el chabón se lo había creído. Bueno, dame tu dirección. Saquenle clip a todos, amigo. Por favor, saquen 32 clip, que cuando vuelva a TikTok tengo que subir 100 clips. Literal. ¿Qué hijo de puta? Me invito para bares. ¿Qué hijo de puta, amigo? Yo no lo puedo creer, amigo. Puteada, gangoso, recién llengo. La unidad, guancha, bien bunda, en tu madre. Me dan un hijo de bunda. Es un crack, sí. Mati, ¿cuánto le pagas al profe? Gratis. Gratuito. Mati, te paso el número de uno que está suspendido. Para decirte que mañana tiene que ir 7 y media. Se llama Matías Benítez, liceo 67 de Uruguay, Montevideo. Lo suspendieron por faltarle el respeto y bardear en clases. Decirle que sos el e-crypto de la mañana llamado Sergio. Llamado a Uruguay. Pa, ni idea, bo. Ni idea contigo, brother. Firme, bo. Bueno, le vamos a hablar uruguayo. Si no, no me va a entender ni pinga. El número solicitado no corresponde a un... Bien. No existe el número. Peñarol, Peñarol. Mabale. Pa, aguante el mancha. ¿Qué me van a estar hablando de gilada? ¿Qué me van a estar hablando de gilada? ¿Eh? Nacional me la chupa. Nacional me la chupa. Pero, bueno, me acabo de jugar con vos y ya me cagás. Pará, ¿qué mierda es eso? La concha de tu madre. ¿Qué mierda fue eso? La puta madre. Ay, fuck all the shit. Y no te voy a envolver. No te voy a envolver. Eh... ¿Qué? Concha de tu madre. No me deja la puta que lo parió. Hola, hola, Benja. Ay, esto se me trabó, boludo. La puta madre. Fuck. Bueno, en este. Bien. Se me había puesto el... Ahí está. Bueno. Mati, este es el número del representante de qué personaje. Pero, ¿cómo se llama, amigo? A ver, ese es el número del representante de qué personajes. Nosotros le tenemos que decir como que somos cantantes o algo así. Pues si no, 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 no va a querer un carajo. A ver. Y no. Lo vibes. Los vieros, el vier. Le mando un saludo a mi hija. Me enseño leszco. qué personaje la concha muna de numa de la concha muna de numa de no maní en el hijo de mi mundo es de la muda ni de maño pero fue con la heladería esa buena vino vino el área no me digas que perdí el número la reputa madre que lo repario